Hay empresarios que todavía pasan por ADN, porque no pagan por ADN, unos porque tienen negocios en ADN y otros porque van buscando, y me dicen que eso es cierto y que eso sigue pasando. Hay algunos empresarios, cada vez menos, que pagan, que siguen pagando, o paralizan eso de lo que les pasa al otro uso. Y hay otra gente que está pagando también, que son empresarios que en principio no han estado dentro de la obra, como por ejemplo están. Están sabemos que ha pagado. Están es un promotor delga, que es el cónsul honorario de Orlando, de México, no sé, el país se paga. Entonces, él por una licencia, para su inquilinito de la playa, ha pagado. Dentro de esa estructura que se ha creado, ¿cómo demostrar eso? Pues evidentemente, José Luis tiene información por las cosas que ha vivido con Piñera, las cosas que ha vivido dentro del partido, las cosas que ha vivido con Sisto Nena y todo eso. Pero, confíralo tú y si no, desmiemble. Este hombre ha acompañado a Sisto una vez, y si no hay mente, le hemos solicitado por la otra. Acompañó a Sisto, a la Casa de Santiago, a las Américas, a partir del partido. ¿Vale? Sí, coincidió con el partido todavía. Eso, es más, coincidió y eso... O siendo malo, todavía era para el partido. Efectivamente, no siendo malo, aún era para el partido. Y eran épocas, si no, por ejemplo, no estuvieron épocas delito. Nosotros estuvimos reciclando maderas para esa campaña. Eso fue en el 2015 o 2019. No, 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 no. Entonces, el problema de todo esto, la información que tiene que conseguir, pero el problema de la mayoría afecta a terceras personas.